Mi nombre es Juan Carlos Castro Domínguez, soy candidato al grado de doctor en Ingeniería en Energía en el Instituto de Energía Renovables de la UNAM. Estoy trabajando en un proyecto dirigido por el doctor Oscar Alfredo Jaramillo Salgado, que es parte del cuerpo académico de este mismo instituto. Y el proyecto en el que estamos trabajando consiste en diseñar un dispositivo capaz de generar energía térmica y energía eléctrica para el uso domiciliario a partir de energía solar. El dispositivo que estamos enseñando está compuesto por un concentrador lineal Fresnel, que tiene en su zona focal una celda fotovoltaica capaz de generar energía eléctrica a partir de la energía solar. El problema es que esta celda fotovoltaica se calienta conforme va generando la energía eléctrica y al calentarse disminuye su eficiencia. Entonces la idea es adherir esta celda a un disipador de calor a través del cual esté fluyendo agua. De esta forma el disipador tiene un doble propósito, que es enfriar la celda fotovoltaica para que aumente su eficiencia y extraer ese calor para tener agua caliente y poder usarla en las tareas del hogar. Aquí a mis espaldas tenemos un concentrador lineal Fresnel, que es el que vamos a utilizar en el proyecto en el que estoy trabajando. En el se pueden ver sus superficies reflectoras, se puede ver también un sistema de seguimiento muy básico. Este dispositivo que tenemos a nuestra espalda solo calentaba agua, en el que estamos diseñando ahora, aparte va a generar energía eléctrica. La ventaja en la concentración fotovoltaica es que reduces el área de celda fotovoltaica requerida, que es el dispositivo más caro en cualquier instalación fotovoltaica. Si tienes una concentración de 20 soles, reduces 20 veces el área necesaria, o sea que estarías abratando los costos y aparte obteniendo un doble beneficio, que es la energía eléctrica y el agua caliente. Este proyecto, como muchos otros proyectos del instituto, tiene como finalidad ofrecer alternativas para satisfacer las necesidades energéticas de las familias mexicanas y ofrecer una alternativa sustentable para mitigar los problemas energéticos, sociales y económicos que hoy en día estamos enfrentando. ¡Gracias!